Tras lograr una victoria ante los emplumados del Club Deportivo Águila, los salvos de la alianza continuaron con su preparación de cara a la jornada 11 de la apertura 2018, donde cierran la primera vuelta ante los cocoteros del Sonsonate. En la fecha 11 del torneo, los paquidermos viajarán al occidente del país para enfrentarse al equipo dirigido por Mario Elías Guevara. Alianza, motivado por seguir invictos en la apertura 2018, buscarán sumar de a tres en el Ana Mercedes Campos. El juego entre albos y cocoteros está programado para este domingo 22 de septiembre a las 11 de la mañana, horario que había sido cuestionado y estaban pendientes de confirmación por la situación del clima. Según los jugadores y cuerpo técnico capitalino, no debe ser esto un pretexto para no ir en búsqueda del resultado positivo. Con otros equipos, los que ellos dijeron que no querían ir a jugar y después como alianza es el que sigue, se involucra alianza, pero no, yo creo que lo más indicado en este momento para nosotros como alianza es que juguemos a las 11 de la mañana, no tenemos ningún problema y hay que ir a enfrentar ese partido respetando a Sonsonate, respetando que ellos piensan que esa va a ser la ventaja jugar a las 11 de la mañana. Ya veremos después de los 90 minutos si ellos han ganado, a uno siempre le toca felicitar al cuerpo técnico, felicitar al equipo rival, pero nosotros estamos mentalizados a hacer un buen partido. Tras derrotar a los emplomados, los albos buscarán sumar de a tres y continuar cuidando la parte alta de la tabla. Ahora son segundos con 20 puntos, dos por debajo de los líderes, los pericos del Santa Ticla. Sí, obviamente va a ser importante el mantener el lugar donde estamos, sabemos que al final el torneo te cuenta mucho por una leve ventaja y en cuanto al partido, pues difícil, obviamente un Sonsonate que ha sido constante, que ha sumado en las últimas fechas, obviamente lo hace mucho más difícil. Sabemos de los partidos que se juega cuando enfrenta alianza y pues a nosotros nos toca hacer prevalecer lo que nosotros hoy en día hemos hecho. Jorge Rodríguez contará con plantel completo a su disposición para enfrentar el compromiso con el que cierren la primera vuelta del torneo, donde aún no conocen la derrota. El equipo capitalino buscará sumar su quinta victoria consecutiva cuando este domingo a las 11 de la mañana visite el estadio Ana Mercedes Campos. Desde el estadio Cuscatlán, con imágenes de Carlos Santamaría, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santamaría.